Y de acuerdo con la lista de avance en la consolidación del sistema de justicia penal, los niveles más altos de impunidad en el país se registran en los estados de Guerrero, San Luis Potosí y la Ciudad de México, mientras que Querétaro, Baja California y Chihuahua son las entidades mejor evaluadas. En su séptima edición, el reporte Hallazgos, Seguimiento y Evaluación al Sistema de Justicia Penal, elaborado por México, Evaluá, se analiza por primera vez la calidad del sistema de justicia a través de dos observatorios, calidad de las audiencias y calidad de las resoluciones judiciales. Y para conocer más sobre este reporte, me da muchísimo gusto, como siempre, entablar comunicación con la directora de México, Evaluá, Edna Jaime. Gracias, Edna, como siempre, por estos minutos. Muy buenos días. Al contrario, Mónica, muchísimas gracias por la oportunidad y muy buenos días. Gracias. Buenos días, Edna. Pues de acuerdo al reporte que ustedes ahora están presentando, pues pese a que algunos dicen que las cosas mejoran, pues las cosas están muy lejos de mejorar, por lo visto, al menos lo que reportan ustedes en las mediciones que hacen. Mira, este es un estudio, se llama Hallazgos. Analizamos, como ya lo dijiste, al sistema de justicia penal en el país, el federal y a las 32 entidades federativas. Lo hemos hecho a lo largo de siete años, Mónica, porque estamos muy convencidos y convencidas en México, Evaluá, de que tenemos que fortalecerlo, de que sin acceso a la justicia, sin una justicia justa, que respete derechos, pues este país no va a avanzar, no va a disminuir la criminalidad, no va a disminuir el abuso contra las mujeres. Necesitamos un sistema de justicia penal que funcione. Entonces, mira, pues encontramos a lo largo de todos estos años, pues cosas que muy difícilmente se mueven, porque tendríamos que hacer cosas muy importantes para que se movieran. Mira, los niveles de impunidad, por ejemplo, este es un indicador al que siempre estamos atentos y que sabemos que en este país muy pocos delitos se esclarecen y muy pocos delitos llevan a la justicia a los perpetradores de los mismos. Entonces, esas variables no se mueven con la celeridad que quisiéramos. Entonces, pues la impunidad sigue siendo muy alta en el país. De los delitos que conoce la autoridad, pues 92% a nivel nacional, pues no se resuelve. Así es. Hay estados donde tenemos niveles de impunidad muy altos, 99% en Sinaloa, y tenemos a Baja California con el mejor indicador, que es de 67% de impunidad. Fíjate, llama la atención, perdóname que te interrumpa, pero llama la atención este sí, este indicador allá en Baja California, y que no sea el que pueda darse, por ejemplo, en Yucatán, que supuestamente tiene uno de los primeros o el primer lugar en seguridad. Pero bueno, hablamos de seguridad, no del ejercicio de las instituciones en favor de que la justicia se realice, porque el sistema penal acusatorio también es un sistema que para unas cosas resulta más justo en materia quizá de derechos humanos, pero de derechos humanos de los delincuentes, no de las víctimas, a quienes ese mismo sistema en el proceso de los juicios, de la judicialización de los casos, las revictimiza. Mira, creo que estás abordando el tema clave, y como el centro de la discusión que tenemos ahora, se han expandido o extendido estos argumentos de que este sistema no funciona porque protege a los delincuentes. No es así. El corazón, el sistema, ciertamente, es proteger derechos de víctimas e imputados. Lo que necesitamos es que nuestras instituciones, las que operan el sistema de justicia, sobre todo procuradurías o fiscalías, puedan hacer un buen trabajo para que puedan acreditar la responsabilidad de un imputado en un delito. Lo que hicimos fue elevar los estándares, porque antes metíamos a la cárcel, no sé si recuerdas este documental de presunto culpable, con el señalamiento de un tercero, con un testigo, y de dichos. Podríamos que ir a la cárcel, y de dichos. Y de dichos, además. Así es, Mónica. Entonces, este sistema lo que hace es elevar los estándares, que los fiscales, que los ministerios públicos lleven ante un juez un caso con buenas pruebas. Entonces, se elevaron los estándares. Y lo que necesitamos es que los fiscales, los ministerios públicos, hagan mejor su trabajo, hagan mejor sus investigaciones, para cuando lleguen con el juez puedan acreditar la vinculación de un imputado, efectivamente, a la comisión del delito. Esto es buena noticia para todos. Mónica, me gustaría poner énfasis en este tema, porque eso quiere decir que tú y yo estamos más protegidas, que no va a haber arbitrariedad en el momento que nos detengan, que hay un juez que está vigilando, que si nos llegan a detener, se haga conforme a la ley, que no nos pueden acusar y no nos pueden encarcelar si no hay verdaderamente pruebas para ello. A mí me parece que esto es un mecanismo de control de poder muy importante, porque no hay un instrumento del Estado mexicano más fuerte que el privarte de la libertad. Y por eso debemos de tener los controles, los contrapesos y los estándares para que si alguien es llevado a la justicia sea con pruebas y si alguien puede determinar la comisión de un delito, que sea con base en estándares procesales altos y el debido proceso legal. Me parece bien importante enfatizarlo, porque eso ya nos estaría cambiando como país, estaría fortaleciendo nuestra democracia. Entonces, en este estudio, lo que hacemos es documentar lo que ha sido un largo y tortuoso camino para lograr que el respeto a los derechos prevalezca y que la calidad de la justicia mejore en este país. Siempre es muy importante que tengamos acceso a estos materiales, pero no nada más que podamos tener acceso, que los consultemos y que la sociedad de a pie lo consulte, precisamente porque todos estamos sujetos en cualquier situación a ser víctimas o a ser victimarios. Ojo, todos podemos tenernos que estar defendiendo en algún momento y lo haremos mucho mejor si conocemos cuáles son los dientes que tiene nuestro sistema de justicia penal o nuestro sistema de justicia en general. Así que, Edna, invítame, dime dónde podemos entrarle a conocer más detalles de esto, que es, además, no nada más importantísimo que exista, muy interesante de consultar. Mónica, en un ratito vamos a presentar este documento a las 11. Una vez que finalicemos la presentación, lo podrán encontrar en nuestra página de Internet, que es www.mexicoevalua.org. Les puedo decir que lo que siempre se preguntaron sobre el sistema de justicia y no se atrevían a preguntar, lo van a encontrar ahí. Fantástico. Pues vamos a estar muy pendientes de esta presentación que harán ustedes. Por supuesto, ahí los acompañaremos. Y muchísimas gracias, como siempre, Edna, por estos minutos. Gracias a ti, Mónica. Te mando un abrazo y muchas gracias.